Bueno, yo soy boricua y cubana, y no nací allá, pero sí nací en Miami, y tuve que aprender. No me sé todo, pero sé bastante. No, I'm not going. No voy. No porque no me gusta, pero porque estoy cansada, estoy viajando mucho, y tengo otras cosas que hacer. Pasta. A mí me encanta un buen pasta. I love pasta. The other day, lo otro día, ordené The Licking, un lugar acá en Miami, bro, Chicken Alfredo. If you know me, you know I'm from Miami, I love talking my shit. I love, and I feel super comfortable speaking in English, porque es mi primer idioma, it's my first language, duh. But, yep. Yo hago mi propio maquillaje ahora. I do my own makeup now. Pero dale, con toda. I need that ice. It's good. Se supone que fuera para el show de ayer solamente. It was only a look for the show yesterday. Pero me gustó, y en verdad, está pegado a mi cabeza, así que no me lo voy a quitar todavía. Thank you, Otizi. Thank you, Kira. 2. 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14, 14,, 19, 11, 12, 14, 15, 30, the Marine Haying Machine 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 Machineiße. Gracias por ver el video.